¿Qué es la edición número 38 del Tianguis Turístico de México? Convergencia de 500 expositores, 600 compradores, representando a 42 países, esta es una cifra histórica, esta convergencia de 42 países en la edición del Tianguis. Compartirles que creemos también, y lo corroboraremos, no tengo ninguna duda, el miércoles cuando concluya nuestro abajos el Tianguis, que la derrama económica que se va a generar alrededor de esta edición va a superar también cualquier expectativa. Se han ocupado ya 3.200 habitaciones de hotel con gente que viene exclusivamente a participar en el Tianguis. Se ha tenido que buscar habitaciones en otras ciudades cercanas, como Cholula, como Atlixco, incluso en Tlaxcala, porque la concurrencia y la afluencia ha sido tal que ha superado incluso la capacidad que habíamos previsto y bloqueado para este Tianguis. Y no se nos ocurre un mejor lugar, una mejor sede que esta bellísima ciudad de Puebla, que nos permite apreciar nuestra enorme riqueza y patrimonio cultural, gastronómico que tenemos en nuestro país. Quiero, antes que nada, agradecerle al señor gobernador, al licenciado Rafael Moreno Valle, su anfitrionía, su enorme trabajo en él y su equipo que han puesto para que esta edición del Tianguis sea un éxito. En el término, a nombre de los poblanos, agradecer a la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, al lado de Luis Macías, al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la oportunidad que le han dado a Puebla de ser por primera vez en 38 años la sede del Tianguis Turístico, que es el evento más importante de América Latina. Yo sé que había dudas al respecto de cambiar la sede. Había preocupación sobre qué podría suceder si íbamos a un destino que no era de sol y playa, y sin embargo, con las cifras que hoy les compartirá la secretaria, creo que se comprueba que la apuesta del señor presidente de la República fue la correcta, demostrar este nuevo rostro del país y garantizar que este sea el Tianguis más exitoso de la historia.